La semana que viene sacamos el tumor. Gracias por ver el vídeo de ayer y por vuestra respuesta. Si leéis los comentarios veréis que son como la noche y el día respecto al día anterior. Me alegro de haber dejado claro lo que es esta comunidad. Una comunidad de compasión, una comunidad de rescate y una comunidad que no juzga ni critica. Eso se ha terminado. Os voy a enseñar la segunda parte del vídeo de Tombo, su llegada al hospital. Vais a ver cuál es exactamente el problema, la naturaleza del tumor y un segundo problema que tiene lo vais a ver en un segundito. Por favor mirad esto. Este es Tombo. ¿Cómo eres tú de carácter? Te pareces muy miedoso. Sí, muy miedoso pero no tira a morder ni nada más. Pero le sale de la piel del mentón, ¿no? Sí, se le ve aquí, ¿no? La mandíbula. Mirad. No, quiero decir que no. Esta es en piel, ¿no ves? Incluso está pédico. De aquí, de la base, esta del lateral del labio, ¿no ves? Y está como medio suelto. Y está como medio suelto también aquí. ¿Ves? Está sobre todo cogido en el lateral. Está blandito. Está blandito, ¿no? Veo. 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 ¡Aguas! ¡Venga! 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 ¡Ay, bonbon! ¡Cuántas cosas! ¡Sí, es de cataracta! ¡Está bien viejunos! ¡Sí, bien! ¡No, pero es un monte de nada! Ahora le faremos una placa de tórax también. ¡Qué susto! ¡Ya está, está bien! ¡No! ¿Mal no le hace? No. O sea, dolor no viene. No, no es mal. Si no sangra... El tío aguanta, ¿eh? No me has venido a la sangra. Es algo de miedo. Tremendo. A examinarlo. Sí. 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 ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Son las celulitas que se ponen, ves, empalizadas, se llama, parece que formen una valla. Y no sabemos dónde acaba una, dónde empieza otra, porque es un tumor epitelial. Entonces, puede ser que se trate de un tumor de las vasoloides, de un adenoma, de un tumor de las sebáceas, de cualquier glándula. No creo que sea glándular, me parece que no es glándular porque no tiene como vacuolas con grasa y con, ¿vale? Son más células compactas, pero es un tumor epitelial, es decir, epitelial. Mejor, mejor, mejor. No parece maligno, las agencias son todas muy igualitas. ¿Vale? Así que, vamos a ver, si se puede estirpar bien. ¿Está ahí la mochila o no? ¿Y pero en qué parte de la mochila? Pues donde quieras. El culete, de verdad, no es algo muy agradable. Es una hernia, ¿no? Es una hernia, ¿no? Es un poco raro porque cuando está castrado, se va a ser más animales castrados, pero es viejito y la musculatura de la zona se... Pero me preocupa menos. Bueno, dentro de lo que cabe, la cosa no parece tan, 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 tan mal. Esto es más aparatoso que la hernia, pero es más complicada la hernia. Pero es más complicada la hernia, o sea, no es preocupante, pero es complicada. Porque a veces, no te quedan bien, si vuelven a, como nosotros, cuando estemos operando alguna hernia, si por la tierra, hay deficiencia de la galla o de la estructura. Sí, pero porque son los calentados. Esto lo voy a funcionar. Porque si dos las mismas células, cuida bien. Sí. La hermitología no es, no muestra, sino de malignidad. Sí, sí. Esto es la hermitología, ¿vale? Sí. Entonces, los eritrocitos están en 5 millones, lo normal es sobre 5,6, más o menos. Y el hematocrito, pues, también un poquito por abajo y igual que la hemoglobina, lo demás es normal. Y en cuanto a la bioquímica, es prácticamente toda normal, incluida los tiroides. La lismania es negativa. Lismania es negativa. Y el 4DX+, que lleva anaplasma, filaria, límite, también es todo negativo, como puedes ver. A ver. La semana que viene sacamos el tumor. Vale, ok. Tombo está en el hospital y está siendo tratado por un equipo maravilloso. Le vamos a hacer un TAC para ver si el tumor ha penetrado en el hueso. Le vamos a hacer también que vea al cardiólogo para ver si puede pasar por una cirugía con garantías. Y además hay otro problema. Tiene una hernia en la parte trasera. Pero bueno, ahora todos entendemos que esto es sobre Tombo. Vamos a ayudarle, por favor. Por favor, dona. Ayúdanos a salvarle. Y si donas, escríbelo. Escribe abajo. He donado. Quiero ayudar. Haz que todo el mundo esté orgulloso de ser parte de este rescate. Dona. Ayúdanos a salvar a Tombo. Gracias. 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 Gracias por ver el video.